Estamos de vuelta con más informaciones en Noticias Telemicro. La Junta Central Electoral inició este miércoles la inspección de los operativos de entrega de actas de nacimiento y cédula de identidad a 55 mil ciudadanos que fueron afectados por la sentencia 168.14 del Tribunal Constitucional y beneficiados con la ley 169.14. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos completa los detalles. El organismo electoral inició la inspección en las distintas oficialías de Estado Civil ubicadas en el Distrito Nacional en donde están registrados la mayor cantidad de los 55 mil ciudadanos beneficiados con la ley de naturalización y el Plan Nacional de Regularización. Sin embargo, la Junta Central Electoral aclaró que estos operativos no obedecen a supuestas presiones de la embacada de los Estados Unidos para la entrega de actas de nacimiento y cédulas de identidad, sino que buscan que estos 55 mil ciudadanos puedan votar el próximo 15 de mayo. Hay muchas personas que están dentro de las 55 mil que tienen derecho a votar, tienen derecho a ejercer el voto. No todos, porque son dominicanos a partir de la ley 169. Entonces, queremos hacer hincapié en que para garantizar los derechos de estas personas que también se acerquen a las oficialías o se acerquen al Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, la Junta Central Electoral informó que el próximo martes 15 vence el plazo otorgado por este organismo para la emisión de la nueva cédula de identidad y electoral. Como se trata de un plazo fatal, estamos desarrollando desde hace alrededor de un mes, estamos haciendo un operativo a nivel nacional con servicios de guaguas anunciadoras en los diferentes pueblos. Hasta el momento, cerca de 300 mil dominicanos han obtenido la nueva cédula de identidad, mientras que unos 10 mil ciudadanos afectados por la sentencia 168-14 del Tribunal Constitucional ya tienen su nueva cédula dominicana. Aunque la Junta Central Electoral fijó para el próximo día 15 de este mes como la fecha límite para la entrega de la nueva cédula de identidad y electoral, el organismo dijo que continuarán laborando y entregando el referido documento. Sin embargo, aclaró que aquellas personas a quienes se les venció el plazo no podrán sufragar el voto en los próximos comicios generales del 15 de mayo. En Santo Domingo, República Dominicana, Pablo Luis Santana Noticias, Telemicro. Y hoy decenas de cañeros volvieron a concentrarse frente al Ministerio de Interior y Policía para exigir la residencia permanente de quienes fueron pensionados. Como nos cuenta Wendy Hill, más de 100 policías custodiaban a los cañeros envejecientes para impedir que estos marcharan. En sus rostros y manos solo queda la huella de años de trabajo de quienes dedicaron toda una vida a labor cañero en distintos batalles del país, pero su esfuerzo aún no ha sido compensado. Washington González, el ministro, esa gente lo que habla es mentira. Yo nunca vuelvo ahí, ¿tú sabes qué? A sentarme en una silla con esa gente donde me da un aire acondicionado ahí, tan coño, y me siembran por meses creyendo en ellos. Y es que pese a que el gobierno se comprometió a pagar sus pensiones, todavía la mayoría languidece en la espera de su residencia. Nosotros no nos rendimos porque nosotros, los cañeros, ni se rinden ni se cansan primero. La mayoría de estos cañeros son envejecientes y están enfermos. Muchos han muerto sin conseguir sus pensiones. Pero la energía sale a flote para entonar las consignas para exigir sus pensiones. ¡Eso es la cañera! ¡Eso es la cañera! ¡Eso es la cañera! Como si se tratara de una guerra, más de un centenar de agentes custodiaban la protesta que de manera pacífica hacía los cañeros. Los policías ahorita nos colonaron y tuvimos que dar la vuelta así en redonda. O sea, cuando ellos te dicen a ti, ponte ahí, entonces le hacen así al cañero. Y no abrazo. Y nadie puede. Eso es una violación a los derechos humanos. Aseguran solo 2.708 de los que han sido pensionados han recibido beneficios de su residencia permanente. Todavía faltan 50.000. Los cañeros advierten no se dan por vencidos y que está a partir de este lunes cuando inicie su verdadera lucha para exigir la pensión que le corresponde. Wendy Gil, Noticias Telemicro. En otro tema, los senadores respaldaron hoy que la facultad de la rectificación de actas de Estado Civil sea devuelta a los juzgados de paz y que no continúe en manos del Tribunal Superior Electoral debido al cúmulo de documentos que tienen a la espera de ser revisados y por el poco acceso que tienen los habitantes de los lugares apartados de la capital. La Comisión de Justicia que estudia este proyecto se propone rendir un informe favorable sobre este particular tras una reunión con la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus y otros sectores que también la apoyan. Él se mostró de acuerdo en que las rectificaciones de actas de Estado Civil no las siga decidiendo el Tribunal Superior Electoral sino que sea la justicia civil como era antes y nosotros la Comisión lo escuchamos lo estamos ponderando y bueno, vamos a tomar en poco tiempo en poquísimo tiempo ya la decisión definitiva con este asunto. El proyecto es de la autoría del senador de la provincia de Espaillat José Rafael Vargas. Hoy en las económicas tenemos buenas noticias para iniciar la Navidad y es que los más de 700 mil ciudadanos no residentes en República Dominicana se beneficiarán con la medida anunciada por la Dirección General de Aduanas de poner en vigencia la gracia navideña los artículos que son traídos al país en esta temporada de Navidad. Ana Inoa con los detalles en el resumen económico. La Dirección General de Aduanas puso en vigencia desde el 1 de diciembre hasta el 7 de enero del 2016 la gracia navideña que libera del cargo de impuestos los regalos que traigan los dominicanos residentes en el exterior con motivo de las festividades navideñas por un monto de 3 mil dólares según lo dispone la Ley 9-96. Dicha medida solo beneficiará a los viajeros que no hayan visitado el país en los últimos seis meses asimismo los artículos traídos no deberán tener carácter comercial en términos de cantidades. Y empieza a circular dinero a partir de hoy para la entrega de la regalía pascual o el doble sueldo a los empleados del Banco Central y de Reservas mientras que el gobierno dominicano desembolsará a partir de este viernes 4 más de 11 mil millones de pesos para cubrir todas las instituciones públicas. Asimismo se espera que con esto haya una reactivación de la economía y los comercios en todo el país. El Ministerio de Agricultura realizó el pago de 20.5 millones de pesos a unos 400 productores de la línea noroeste a través de la Dirección General de Riesgos Agropecuarios a los que no estaban integrados en el Seguro Agropecuario en el que a su vez anunciaron las rotulaciones de las nuevas parcelas integradas al sistema. Y la tasa de cambio en el país en los primeros nueve meses del presente año registró un movimiento menor a lo percibido en igual periodo del pasado año. Según lo dio a conocer en un informe la firma consultora analítica RD, la depreciación del cambio figura en 2.32% por lo que se espera que al finalizar el año no alcance el 3% de la tasa. En el segmento económico, Ana y Noa Noticias, Telemicro. Sindicatos de choferes de Herrera paralizaron el tránsito este miércoles. Al regreso les contamos por qué.